Si ves hormigas así, no te acerques. Todos los que ven este video por primera vez piensan que esto es una rajadura en el piso, pero están equivocados. En este video lo que estamos viendo es un grupo gigante de hormigas que están viajando todas juntas en un conjunto super masivo. Son cientos de miles de hormigas todas juntas y en el centro podemos ver que están transportando algo. Esto no es un grupo normal de hormigas que salieron a buscar comida para traerla a la colonia. Esto es algo mucho mayor. Lo que estamos viendo es una mudanza de colonia de hormigas. Hay ocasiones en las que las hormigas deciden mudar toda su colonia de un lugar a otro y eso es lo que estamos viendo acá. Las partículas blancas que vemos en el medio y que están siendo protegidas por todas las otras hormigas son los huevos de la colonia. En el medio del transporte las hormigas llevarán a su reina, a quien protegerán a cualquier costo, inclusive sacrificando sus propias vidas. Si ves una de estas mudanzas no interfieras porque estas hormigas van a ser mucho más agresivas y mucho más propensas a morderte. Y si se trata de hormigas venenosas, si te atacan en suficiente cantidad podrían llegar hasta matarte.